muy buenas yo soy carlos y vamos a ver un nuevo capítulo de adobe premiere el capítulo lo he titulado música para nuestros vídeos orden encontrar música para nuestros vídeos bueno el título lo de menos lo que yo quiero enseñar hoy es donde podemos conseguir música gratuita sin ningún tipo de atribución que tengamos que dar atribución a nadie quiero decir que no requiere atribución y podamos usarlo para nuestros vídeos sin ningún problema y que nadie nos vaya a reclamar por ello vale además de ello realmente el capítulo de hoy quiero enseñaros cómo usar la música para hacer un vídeo muy cinematográfico y que lo que veamos que lo que estamos viendo vaya acorde con la música que estamos escuchando bien bueno vamos a empezar enseñando de dónde consigo yo las músicas gratuitas para mi vídeo entonces es muy sencillo simplemente estamos aquí en youtube library que esto lo podemos hacer bueno es muy fácil llegar ahí o bien desde tu canal de youtube estudio o simplemente escribiendo en el buscador youtube library y ya lo tenemos aquí vale aquí tenemos un sinfín de música que podemos usar para nuestros vídeos es decir podemos ir probando y bueno vais a ver de todo están todas chulísimas podemos filtrar por título de la canción podemos filtrar por el género bueno la que nosotros queramos yo ya he descargado una que la veis aquí que es esta de aquí de close mp3 creo que es no si esta es la que vamos a usar vale y la vamos a importar en el proyecto vale bueno vamos a vamos a meter la línea de tiempo y la idea que os he dicho es que la música debe de ir acorde a lo que estemos viendo en el vídeo con lo cual yo haría algo así vamos a señalar todo con la a acordaros vamos a llevarlo hacia la derecha para ahora le vamos a coger la música para ahora ir jugando con la música con el vídeo no vamos a ver por ejemplo aquí la idea la siguiente verás en cada pan vamos a llevarlo el primer vídeo vamos a darle a esto más zoom y ahora vais a ver vais a entender perfectamente lo que yo quiero hacer entonces le da la siguiente vamos a hacer un corte justo aquí pan y vamos a meterle fotogramas clave para la opacidad si no os acordáis de que es esto de los fotogramas clave pam aquí os dejo una tarjetita para que veáis el vídeo donde explicaba esto de los fotogramas clave para crear un efecto de opacidad vale entonces esto es pan y justo este clip vale hasta aquí hasta aquí justo hasta aquí hacemos un corte esto no quiero que se vea y lo mismo hacemos aquí fotograma clave fotograma clave y aquí fotograma clave y fotograma clave y fijaros el ups que se me va que se me va porque no hemos hecho el corte aquí fotograma clave y hacia abajo otra vez y éste volvemos para abajo a ver el efecto que estoy que quiero conseguir no sé si lo vais viendo de momento no sé si de momento lo vais no sé si lo vais pillando de momento el efecto que quiero conseguir de momento es éste vale entonces ya vamos a llevarlo todo esto a su sitio vamos a hacer un corte aquí esto abajo y ahí va a empezar la música pero lo que quiero hacer es lo siguiente fijaros vamos a crear un nuevo color mate aceptar en negro y este color mate me lo voy a llevar aquí arriba desde aquí vamos a volver a ponerle la opacidad a éste al 100 vamos a poner esto para que lo veamos mejor vamos a duplicar este color mate dos veces para ello la tecla option y aquí arriba ya lo tengo dos veces y lo que quiero hacer es lo siguiente venga este de aquí bueno quizá esto tiene que durar todo el clip vale bueno luego luego lo metemos hacia el final y este también este de aquí vamos a hacer ponerle un fotograma clave aquí y no el fotograma clave no va a estar ahí quítaselo el fotograma clave va a estar justo aquí pan y otro aquí y la posición esta posición la vamos a poner en ahora lo iremos ajustando pero vamos a ponerle menos 380 ahora no sé si es correcto pero ahora lo vais a entender y al este clic le vamos a hacer lo mismo le vamos a meter ahí un fotograma clave en este punto tiene que estar a 380 no no en este punto tiene que estar a a mil vamos a tener que hacerlo a ojo porque no sé cuál es la proporción a 1450 vale y aquí tiene que estar en su sitio que era eh 600 y algo no vamos a ver vamos a ver lo que hemos hecho aquí ahí hay algo raro este le vamos a quitar opacidad un momento eso es este ahí está su sitio a ver ahora eso es y vamos a ver que lo que está pasando aquí este fotograma clave tiene que irse aquí justo a este punto vale eso está súper bien ¿no? vale eso está súper bien ¿no? vale vale quizás en la posición segunda en vez de este en vez de menos 380 va a ser menos 420 o menos 500 20 no menos 500 menos 380 sí mejor así y el de abajo es ahí ¿vale? 1560 eh 1550 1550 eso es ¿no? podemos incluso ver podemos incluso ver las guías y esto nos ayuda por ejemplo a por ejemplo poner este justo a esa guía y este justo a esa guía si no nos equivocamos ¿verdad? así no cabe eh ninguna duda vale pues esto quedaría así este fotograma sobra fuera justo tendría que venir este de aquí perdonad ¿eh? este va aquí y este va aquí ahora sí ahora sí eso sí vale ahora vamos a poner los a cada cambio de música el corte del clip o sea aquí vendría el otro vamos a coger el editar rizo que se venga ahí y lo quiero con eh bueno podemos usar la transacción pasar a negro si no usamos fotogramas claves de opacidad si os acordáis las transacciones nos vamos a efectos transiciones de vídeo eh y eso era pasar a negro aquí está pues la metemos entre ellas y ya lo tenemos pero claro esto tiene que ser una transición mucho más rápida una cosa así vamos a hacer aquí una cuchilla vamos a llevarnos esto lo eliminamos y vamos a meter un fotograma clave de volumen aquí y otro aquí y lo bajamos bueno pues esto más o menos va quedando así y lo que queremos hacer en estos negros vamos a meter algún texto ¿no? por ejemplo aquí vamos a poner Madrid eh vamos a poner Sierra de Madrid vámonos a gráficos esenciales vamos a editar este texto vamos a poner centrado este me va a durar desde aquí aquí ¿vale? y eh que me haga que me haga una transición de iris en diamante vamos a metérsela aquí y vamos a metérsela aquí vamos a duplicar este con la tecla option duplicamos este me lo llevo aquí arriba vale duplicamos otra vez de arriba le quitamos la transición desde el cielo pero en posición lo llevamos hacia abajo y entonces esto sería así ¿vale? ¿vale? más o menos quizás esto me lo puedo llevar hasta aquí y este hasta aquí a ver hasta aquí eso sí vamos a ver vamos a ver vamos a coger esto nos lo vamos a llevar hasta el final del vídeo y vamos a ponerle a este un desvanecimiento de opacidad para que se vaya bueno pues esto sería chicos quería deciros quería enseñaros cómo podríamos hacer con una música seguir el ritmo para hacer el vídeo o sea lo más importante vamos a procesar entrada y salida lo más importante yo creo yo siempre opino es que según el compás y el ritmo de la música y es donde tenemos que hacer los cortes de cada clip ¿vale? entonces eso es lo que hace bueno la realidad es que he escogido una canción muy rápido y no es la mejor no es la mejor música para este vídeo pero bueno pero os podéis hacer una idea de cómo manejar la música para vuestros vídeos y cómo usarla y el resultado es este un saludo 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 y bueno chicos mientras veis el resultado os digo lo que os digo siempre y es que yo estos vídeos estos capítulos cursos y demás los hago de forma gratuita para vosotros por dos razones si es porque quiero y porque me da la gana y solo os pido una cosita a cambio es que gastéis un segundito de vuestras vidas en darle al botón de suscribirse y activéis la campanita el simple hecho de que vosotros le deis al botón de suscribirse que para vosotros no es nada es un simple segundo de vuestras vidas la verdad es que a mí me ayuda muchísimo a poder mantener mi canal vivo y poder seguir haciendo este tipo de vídeos para vosotros así que sin más recibid un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo chao chao un saludo un saludo